Escuchen esta historia, en España una reconocida cantante dejará la música y todo porque no pudo superar el pánico escénico que hacía que perdiera el conocimiento cada vez que se subía a una tarima. Aunque suene un poco extraño, una cantante anunció su retiro de los escenarios a causa de pánico escénico. Se trata de Pastora Soler, representante de España en Eurovisión 2012, quien después de 20 años de carrera dio a conocer que se retiraba a causa de un miedo que empezó a entorpecer su actividad. Una situación que según ella apareció en marzo de este año, la cual pensó haber superado, pero que hoy le genera nuevamente afectaciones en su salud. El 8 de marzo la cantante se desmayó en un concierto sobre el escenario en Sevilla. Luego ella atribuyó tal situación al estrés generado por la emoción propia de esta presentación. Sin embargo, el fin de semana no pudo terminar un concierto, debido a una situación difícil de salud, al parecer por un nuevo ataque de pánico escénico. La cantante espera empezar un proceso en el que mejore su salud y por supuesto su confianza, para evitar de esta forma que esto le afecte aún más.